Y su silla es su aliada. Pero Corta no es su carrera en la especialidad de T-52 del atletismo paralímpico. Llevo 10 años en el deporte paralímpico, he ido a dos Juegos Paralímpicos y a cuatro mundiales. Ha sido tres veces medallista mundial y recién llegó de ganar la plata en el Mundial de Maratones de Londres para correr en Medellín. Mucha adrenalina, un poco de nervios, pero bueno, durante la carrera se van a quitar todos esos nervios y también querer ganar. Si era de esperarse, fue el primero en cruzar la meta después de 11 eternos kilómetros. Yo inicié hace 10 años, fue muy difícil empezar y ya hasta el 2015 fue que empecé a estar en el podio. Y bueno, ahí se ve el entrenamiento y ya los resultados. Cada carrera la vive de una forma especial con su inseparable silla atlética. Y no solo con el corazón en la mano por el cansancio, sino por el de haber cumplido de superar otro objetivo. Invito a todas las personas con discapacidad y sin discapacidad a que hagan algún deporte. Esto nos mantiene muy activos y muy enérgicos y superar la vida, así tenga uno limitaciones. Él es Cristian Torres, una silenciosa estrella del T52, que vino a Medellín, corrió y ganó para mostrar que no está detrás de, sino delante de cada uno de sus rivales. Cristian Torres, un abrazo especial, que matrítica, guerrero, oye.